Estas son las noticias más destacadas en elimpulso.com La Corte de Comercio de Inglaterra y Gales se pronunció este jueves sobre el caso del oro venezolano y reiteró que la administración de las reservas corresponde a las autoridades designadas por el gobierno encargado del país. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, celebró la decisión del Tribunal de Inglaterra y señaló que esta sentencia representa un paso más en el proceso de protección de las reservas internacionales de Venezuela y su preservación para el pueblo venezolano y su futuro. Sobre este mismo tema, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, rechazó la decisión dada a conocer por la justicia británica y aseguró que el Banco Central de Venezuela apelará esta resolución. Rodríguez mencionó que la entidad bancaria acudirá a todas las instancias legales correspondientes, ya que Nicolás Maduro tendría en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días, aseguró. En regionales, Fran Andrade, secretario nacional del Colegio de Profesores, se pronunció sobre los hechos irregulares que se registraron este miércoles 28 de julio en Barquisimeto, tras la protesta realizada por el gremio de docentes que culminó con acciones represivas por parte de los funcionarios policiales del Estado. En una entrevista concedida a El Impulso, Andrade señaló que Adolfo Pereira, gobernador del Estado Lara, activó un esquema represivo para amedrentar, perseguir y detener a quienes protesten por sus derechos. Continuando con esta información, Freddy Naranjo, secretario ejecutivo del Sindicato de Educadores del Estado Lara, también habló sobre los hechos irregulares a los que fueron expuestos los educadores en Barquisimeto e indicó que los funcionarios policiales golpearon a algunos educadores que protestaban pacíficamente. Para Naranjo, a la gobernación no le interesa la educación, ya que a pesar de haber viralizado los videos donde se evidenciaba la represión, las autoridades regionales no emitieron ningún tipo de comunicado para excusar lo sucedido. En deportes, desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de julio, el Country Club de Barquisimeto albergará el primer clasificatorio del torneo élite de tenis venezolano Águila Negra. Este primer clasificatorio dará cupos para el Águila Negra 2023 tanto en singles, mientras que en dobles dará uno y otro irá a repechaje. Otros dos cupos en ambas modalidades se disputarán en Caracas en diciembre de este año, informó el impulso Ignacio Castillo Cotén, director del torneo. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quienes tuvimos el placer de acompañarlos, Enrique Suárez y Luis Miguel Rodríguez, en la edición de Jesús Gil. Seguiremos informando.